Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es jueves de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario Jueves de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11 En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret Y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón Le pidió que la alejara un poco de tierra Y sentado en la barca enseñaba a la multitud Cuando acabó de hablar dijo a Simón Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar Simón replicó Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada Pero confiado en tu palabra echaré las redes Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo Apártate de mi Señor porque soy un pecador Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro Al ver la pesca que habían conseguido Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Entonces Jesús le dijo a Simón No temas, desde ahora serás pescador de hombres Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo Lo siguieron Palabra del Señor Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión del evangelio de hoy En este evangelio tenemos la versión de Lucas De cómo Jesús llama a sus primeros discípulos Un detalle muy interesante Esta escena que Lucas describe Es muy similar a la escena que Juan, evangelista, tiene en la suya Pero después de la resurrección Y aquí hay algunas preguntas ¿Cuál fue la historia primera? ¿La de Lucas o la de Juan? Si Lucas la tomó de Juan O si Juan la tomó de Lucas O si son dos escenas diferentes Por ejemplo, como las multiplicaciones de los panes Hay dos escenas Que hoy en día claramente sabemos que son distintas ¿Será lo mismo con esta escena? Una pregunta muy interesante La cosa es de que Jesús se encuentra a la orilla del lago Y la multitud se agolpaba en torno a él Se sintió en cierta manera rodeado, casi oprimido por la multitud Y ve la barca de Simón Pedro Y se sube en ella ¿Por qué se sube a la barca de Simón Pedro? Siguiendo la línea del tiempo de Lucas Pues Jesús ya ha visitado la casa de Pedro Ya se ha instalado en la casa de Pedro Así que ya conoce a Simón Pedro Y por eso no hemos de sorprendernos Porque Jesús se sube a la barca de Pedro Lo interesante es que Jesús ya lo conoce Pero aún todavía no lo ha llamado Este es un detalle interesante en Lucas Que no se encuentra en los evangelios Por ejemplo de Mateos o de Marcos En Lucas ya Jesús es conocido Ya ha adquirido cierta popularidad Popularidad o reconocimiento Antes de que llame a sus primeros discípulos Esto no es el caso en Mateos y Marcos Así que Jesús va por la orilla del lago Genezaret Otro detalle interesante Lucas le llama lago Genezaret En Mateo y Marcos es lago de Galilea En Juan es el lago de Tiberiades Diferentes nombres para el mismo lago Y la gente agolpaba en torno suyo Para oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado Y estaban lavando las redes Hasta ahora no sabemos si fue una noche De pesca fructífera o no Subió Jesús a una de las barcas La de Simón Le pidió que la alejara un poco de tierra Y sentado en la barca Enseñaba a la multitud La barca en los evangelios Jesús es símbolo de la iglesia Lo veremos también en otras escenas Donde la barca es agolpada por el viento y las aguas Y la iglesia está representada por la barca Y es interesante de que Jesús sube a la barca Y desde la barca predica Esto es algo de que se nos anticipa Lucas De lo que la iglesia será De que proclamará a Jesús Como la misión por la cual la iglesia existe Para llevar el evangelio más allá de Sisma La iglesia no existe para sí misma La iglesia es un sacramento Es un instrumento del reino de Dios Para proclamar a Cristo Para proclamar el reino que Dios ha ignorado en Jesucristo Cuando acabó de hablar A Jesús Dijo a Simón Lleva la barca mar adentro Y echen sus redes para pescar Aquí habla en plural Echen sus redes Es posible que hay alguien más junto con Pedro ¿Quién es este otro? ¿Será Andrés su hermano? Quizás no lo dice quién es La cosa es que Jesús quiere agradecer A la generosidad de Simón Por permitirle utilizar su barca Para predicar desde ella a la multitud Aquí vemos la generosidad de Dios en Jesucristo Y aquí Pedro No sé ustedes Pero yo puedo imaginar Lo que pasó por la cabeza de Pedro Cuando Jesús le dice Lleva la barca mar adentro Y baje en sus redes Y yo imagino que Pedro Haber pensado Señor predicador Usted preocúpese por lo suyo Que yo me preocuparé por lo mío Usted será el predicador Pero yo soy el pescador Así que Pedro Le dice a Jesús Maestro Hemos trabajado toda la noche Y no hemos pescado nada Así que fue una noche de pesca Sin gran frutos Pero confiado en tu palabra Echaré las redes No muy convencido No muy con buenas ganas Pedro baja las redes Porque Jesús se lo pide No porque esté convencido De que van a sacar alguna cosa Y después viene la gran sorpresa Así lo hizo Y cogieron tal cantidad de pescados Que las redes se rompían Entonces hicieron señas A sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Vinieron ellos Y llenaron Tanto las dos barcas Que casi se hundían Y ahora viene la reacción Sorprendente Tanto de Simón Pedro Como de sus compañeros También los otros Que estaban a la orilla Que después fueron llamados Cuando ocurrió Esta pesca milagrosa Al ver esto Simón Pedro Se arrojó a los pies de Jesús Y le dijo Apártate de mí Señor Porque yo soy un pecador Pedro reconoce Que dudó De las palabras de Jesús Por eso se dice Asimismo De que él es De que es un pecador Por eso se echa La rodilla de Jesús Pidiendo perdón En cierta manera Aquí la pregunta Bueno aquí ¿Quién resultó ser el experto En pesca? A Jesús O Pedro Pedro pensaba Que él era el experto Y en cierta manera Por eso dudó Y quizás Asimismo se dijo Este hombre Que sabrá de pesca Aquí yo soy el pescador Tú eres el predicador Pero a últimas Pedro aprendió Una gran lección Una gran lección No solamente para los discípulos También para nosotros Que sin Cristo Nada podemos hacer De que cuando Dios Nos envía Cuando Dios nos llama Y nos envía También Dios provee Lo necesario Para que este llamado Sea fructífero Y esta es La gran confianza Que hemos de poner En nuestro llamado No necesariamente De que tendremos resultados Todo el tiempo O de que veremos los frutos Todo el tiempo Sino de que Aquel que nos llama También nos dará Para permanecer Ante todo Fiel Al llamado A la misión Que se nos encomienda El fruto Es Dios Quien lo provee No somos nosotros Y aunque es Una gran tentación Y un gran deseo humano De querer ver los frutos De querer ver El producto De nuestra labor ¿No? Es muy humano Pero a veces Quizás No es para nosotros Ver El resultado O los frutos Sino simplemente De ser fiel A la misión Que se nos ha Encomendado Así que Pedro Reconoce Que había dudado De las palabras De Jesús Se echa a sus rodillas Y por lo tanto Dice Él como sus compañeros Estaban llenos De asombro Al ver la pesca Que habían conseguido Lo mismo Les pasaba A Santiago Y a Juan Hijos de Cebedeo Que eran compañeros De Simón Así que esta es la Versión De Lucas De como llama A sus primeros Discípulos Simón Primero entre ellos Que después Simón Será el primero Entre iguales Casi siempre Cuando Bueno En todas Las escenas Donde se mencionan La lista De los apóstoles Siempre El nombre de Pedro Encabeza Esta lista Lo cual Nos da a entender Que era El primero Entre iguales Y esto es algo Muy significante Porque después Pedro Pasará a ser El líder De esta pequeña Comunidad Será el primer Papa El primer Líder De la iglesia Que hoy en día Es continuada En el Papa Con el Papa Francisco Nuestro Papa Continúa el Evangelio Diciendo Entonces Jesús le dijo A Simón No temas Desde ahora Serás pescador De hombres Luego Llevaron las barcas A tierra Y dejándolo todo Lo siguieron Aquí Particularmente Lucas Tiene un sentido De No solamente De Urgencia Sino de De decisión Firme Al responder Al llamado Que Dios Que Dios Le hace O sea De que No Aquí No hay Espacio No hay Lugar Para estar Titubeando Con el sí Y con el no No hay espacio Para estar tibios O estás fríos O calientes O eres de él O no eres de él Esta es la actitud Del Jesús Del evangelio De lucas No El Jesús Del evangelio De lucas Es un poco Diferente Al Jesús De bateos Y marcos Donde Jesús Espera Una respuesta Radical Concreta Y firme No hay Espacio Para titubear Y este es Este es El Jesús De lucas En lo cual Lucas dice Y lo dejaron Todo Ahora Sabemos De que Pedro Estaba casado Tenía su familia Esposa E hijos Así que Dejó Pedro A su familia Abandonó La familia Siguiendo Este La línea Del tiempo Los evangelios Y los hechos De los apóstoles Sabemos que No abandonó La familia Pero si Cambió Digamos De oficio De carrera Si podemos Hablar de esta manera De que Ahora Ya Pedro No está Enfocado En ser Pescador Sino Ser Discípulo Y después Apóstol Pescador De hombres Que fue Que es El llamado Que Jesús Le hace Y que por tanto Entonces Él abandona Todo el resto De su vida Previa Como pescador Y pone Su vida Al servicio Del evangelio Que le costará A Pedro No solamente Entender a Jesús Seguir a Jesús Sino también Después Comprometerse Con Jesús Y de cierta manera Pedro Para nosotros Es un gran Es un bello Espejo En el cual Podemos Vernos Pedro Que es Impulsivo Que tiene Buenas Intenciones Que Seguidamente Se mete La pata En la boca Porque habla Antes de Pensar Pero que Igualmente A última Reconoce Su fragilidad Y tiene La capacidad Y esto es Lo bello De Pedro Tiene la capacidad De regresar De arrepentirse Y de Recomprometerse Quienes de nosotros No ha caído Quienes de nosotros No ha fracasado Quienes de nosotros No le hemos Dado la espalda A nuestro Señor Pero igualmente Así como Pedro Hemos de dejar Que la gracia de Dios Pues nos ayude No solamente A confesar Nuestros pecados Y también a reconocer Nuestra cerrazón De corazón Y de mente Y de Doblegarnos Doblegarnos Doblar La rodilla Unir los brazos Y decir Señor Perdóname Señor Ayúdame Señor Socorreme Señor Sáname Señor Haz en mí Lo que tú Deseas hacer Y esto En esto Pedro Es un gran espejo Para nosotros Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediendo de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com